Estamos con la chica del colegio de San José, que acaban de lograr la primera victoria en el handball femenino aquí en el club auténtico adelante. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Tu nombre y tu apellido? Alal Angie. ¿Cómo fue el partido? ¿Cómo lo viste? Y por suerte pudimos ganar, pero estuvimos jugando medio floja. Creo que pudimos dar más, no sé. El equipo tiene más todavía, así que vamos a ser lo mejor el próximo. Bueno, contame, ¿vos cómo lo viviste? Sí. Y un poco complicado al principio, pero bien, se pudo ganar. Se pudo ganar. ¿En algún momento? Estamos medio nerviosos por eso. Estamos nerviosos. ¿Es por el debut, el primer partido? Sí, es por el primer partido, aparte de nuestra última estudiantina, porque estamos en quinto y nada, un poco de rejunte de todos los nervios. ¿El último año se despiden? Hay una sensación rara ahí, ¿no? Sí, un poco triste, pero bueno. ¿Tiene antecedentes de estar en el podio, de ganar, ser campeona o no? Sí, el año pasado salimos segunda y el año pasado tercera. O sea, que están ahí en la... Sí. En la anterior la de Oro, ahora vamos de nuevo por la de Oro. Ahora vamos por la de Oro, no. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo vivieron? Las chicas que alentaron, el grupo allá en la tribuna, ¿bien? Bien, bien. Por suerte siempre todos los compañeros nos vienen a hacer hinchadas, a hacer el aguante, para tener más ánimo. Así que... ¿Con quién juegan el próximo partido? ¿Se acuerdan? Contra Román, la 3-14 de Román. ¿Y ahí cómo está? ¿Es bravo? Y no sé, nunca se sabe. Esperemos que podamos ganar o no. Bueno, y como sensación del último año de la estudiantina, ¿qué te queda? ¿Qué nos puedes contar? Y nada, la verdad que es re triste porque nos re apasiona hacer esto y, bueno, nada, tener que... La verdad pasa re rápido, pasó re rápido el año y está pasando re rápido esto. Ya no puedo creer que haya sido el primer partido y, nada, un montón de cosas que se remezclan. ¿El sueño es despedirte con la de Oro? Obvio. ¿Y vos también es tu último año? Sí, sí, las dos, estamos en quinto. ¿Y qué te queda después de vivir todo esto durante tantos años? Nada más que buenos recuerdos, por suerte buenos recuerdos, sí. ¿O además practican otro deporte o hacen otro deporte? No, sí, en la estudiantil hacemos pin-pong, nosotras dos, doble. Sí, y sí, también. Lo mejor entonces, gracias. No, muchísimas gracias.